El corredor turístico Landero y Cos se llenó de deliciosos olores y sabores de platillos preparados con productos del mar. Esta mañana se llevó a cabo la tercera muestra gastronómica de la Plaza Veracruzana Refugio del Pescador, donde alrededor de 40 locatarios se ubicaron en 18 stands para mostrar platillos tradicionales veracruzanos. Se pudo degustar de camarones al mojo de ajo y a otras especialidades, filete relleno de mariscos, empanadas de minilla, cocteles, entre muchos platillos más. Para el dictamen online, Alba Hernández. Para el padrejón, no crean que soy comelón, no me gusta malpasarme.